Ok. Bueno, buenas chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Dogerman en algo muy rico y suculento. Un poquito de contexto para los que no tienen ni idea de qué está pasando. La noche de madrugada de hoy, se le ocurrió a Leo que descargara el mod de El Payaso Tricky, wey. Y yo vengo aquí a darles un poquito de contexto, ¿sí? El Payaso Tricky sale en los juegos de Madness. Sí, probablemente no sepan qué verga es Madness, pero les voy a medio resumir, ¿sí? Madness es una, pues, saga, serie de juegos de violencia explícita. Que te puedes encontrar en páginas como Neogron, Stickpache o minijuegos, wey. O Frimp, no sé, a lo mejor Frimp no, pero oye. El punto, gente, es que es un gran, ¿cómo se dice? Es un gran mod. Y debo decir que, wow, sí, lo vi y dije, wey, me tienen que dar una vergüiza en vivo, dije. Pero no, voy a hacerlo, lo vamos a grabar. Como pueden ver aquí están todas las semanas, pero... El Payaso, wey, ¿sí? Le falta una canción, ¿sí? Le falta una canción, pero es porque todavía no la sacan. En fin, el rollo, gente, es que el Payaso ya no está vivo, ¿sí? Es más un ente, un liche, un... Es una pinche entidad, wey, ¿sí? O sea, se volvió un pinche demonio el vato. Al principio era un payasito muy bonito con una escopeta y una metralletota. Todo normal, haciendo su trabajo, wey. Pero, pues, sí, gente, vamos a jugar contra el Payaso. Un minisito, ¿sí? Nos va a dar cariñito, dijo uno. Vamos a activar el volumen del juego y, pues, que nos rompan la madre, wey. Es normal porque sé que me va a violar, wey. A ver. Primeras impresiones, está increíble, wey. Es bien fácil. Vamos a esperar a que cargue, porque esto tarda en cargar. Acuérdense que por algún extraño motivo, pues, la compu, ¿tarda en jalar el juego? En Nevada. Noto de vital importancia, que no tiene importancia, pero es vital. Cuidado, viejo. El área 51 está en Nevada. Fin del dato de vital importancia. A ver, despacito. A ver. Calis, calis, plebes, calis. Tengo miedo. Está bien, me da chanza. Se debe ser picado, eh. Se debe ser picado. Calis, 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 calis. Que hermoso el vato Pensé que ya no lo iba a volver a ver Que hermoso el vato Esta bastante Te voy a decir la neta Esta hermosa la cancion Me encanta la animacion Que le hayan cambiado un fondo Pues infernal También esta bien Me ayuda Verá que Ponerle fondos que se muevan Pues te Dala we Uy se quito la mascara Aqui viene el chido Echate pinche payaso Te voy a regresar al cyber del 2009 O 2007 No me acuerdo cuando te ocurre A la verga wey Uy si esta dificil Agarrate a ver Otro vez Uh despacito Concentrese Es que me gusta mucho verlo wey Me gusta mucho leerlo Que lo que dice Es Es notálgico ver al pinche payaso feo wey Ustedes no Porque les vale verga Ustedes Crecieron con Fortnite wey Yo crecí con jueguitos flash De cyber Cinco pesos Bien invertidos en el cyber Wey A la bestia wey Auxilio No veo que me recupere wey Si me mata wey Osea que de a fuego le tengo que picar rap perfect a todas wey Osea la bestia si pica 3,2,1,5 Si pica Ayudame puero Ayudame El mejor rapero del mundo Mundial Faladere Original Y Cada えー Chicamente Me gusta Lo 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 A la madre A la madre, güey Le tengo que picar a perfecto Me tumba vida, güey Te lo tienes que echar a perfecto No mames A la bestia A la bestia, güey Está difícil, pasatelo Puro Mira que con Mira que con práctica Casi se puede A la madre A la madre Peu No No La madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo mejor en Freeplay si puedo Bueno, si me matamos a Freeplay, güey Debo decir, me gusta mucho la canción Pero quiero que me lanzara bolas de fuego, güey O sea, quiero que para mí también me salieran esas No es justo que el payaso nomás las tenga, güey No más tapo esas, güey No mames Esa es mi son de favorita Para verga wey O sea, ya, retrospectivamente, no puedo quitar, güey, no. Vamos a hacer play, vamos a hacer play. Oh, chingadas de la pena, vamos a hacer play para atrás. Güey, yo no jugué a esta madre, güey, yo no sé. ¿Tiene icono? ¿Tiene icono? Espero que sí tenga su icono, güey. Aquí está el pinche mangocholo. Aquí está la waifu. Eh, se roló una pa. Me han de voice escuchando la rola. ¿En el fondo está? Sí, aparece atrás. ¡Sí tiene! ¡Le pusieron su iconito! Sin problema, vamos a hacer más mes. Vamos a hacer más mes, güey, vamos a hacer más mes. En fin, gente. Wow, le hicieron su propio arte de fondo, güey. Qué bonito, nevada. Y yo, qué bonito, güey. Cuando le hacen un mod bonito. Me va a violar. No paso de la segunda estrofa. Me voy a matar. No lo cambié difícil. Me di cuenta. Es que sentí el juego muy livianito. No lo cambié difícil. Y me di cuenta. Dije, epa. ¿Por qué no van tan recias las pinches teclas locas? Dije. Me, me, qué pedo. Bañaron al payaso, qué pedo. Dije. Tan nerfado y diluido con nada. Ahí está ya. Concentration, güey. Concentration. El payaso quiere un tiro. No voy a hacer un dibujito. Voy a estar muy bonitos. A la verga. Dicho y hecho. Dicho y hecho, güey. No voy a pasar de la segunda estrofa. A la verga. Una última vida. No, no, no. Apenas vi las teclas. Güey, mi debilidad. Son las teclas pegaditas, güey. O sea, en todos los juegos no tengo suficiente velocidad en las manos. La tercera vencida dijo mamón, güey. Y el mamón soy yo. ¿Ves ese rayo de esperanza? Pues no soy yo. Es el hoyo al final del túnel. Dijo el Tarik. Dale pinche payaso. Yo te quiero mucho. Como compas. Es más, te doy ventaja, mira. Ahora puto. Ahora sí, déjese venir. Mucha ventaja. ¡Corran! Güey, cae bien perrón en la canción, güey. Algún día me la paso, gente. Algún día. ¿Sí? Algún día nos la pasamos. No hay pedo. Es cuestión de... Como dije al principio. Mucha práctica y error, güey. Sí. Es un chinga. Chance y nos la pasamos en directo. Yo qué sé. ¡Uy! ¡Escucha la canción! ¡La pura instrumental, güey! ¡No vayas! ¡Uy! ¡La pura instrumental, güey! ¡Nice! Muy bien, gente. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que se hayan divertido. 20 minutos creo que son suficientes. Un payaso psicópata y un baboso psicópata. Creo que es una mala combinación. Pero pues, oye. Espero que se hayan reído un rato y se hayan entretenido. Y si no, pues chingan a su madre. Nos vemos cuando me vengan a subir videos. ¡Saludos a todos! Quiero mi venganza. Pinche payaso castroso. No se me ocurre ninguna broma para poner de fondo. Es que... Pues es... ¿Qué día son los sábados de frescura? ¿Acá no? ¿Cómo era el pedo? ¿Algún chiste? No se me ocurre nada. Y güey, siento que me dieron una putiza y me duele la cabeza. Güey, qué potente está la canción. Es neta que no le puedes seguir el rollo a tú, güey. ¿En serio? O sea, yo porque nunca la he jugado es porque poquito acá, ya sabes. Está bien potente. Es que neta, güey. Esos pinches... Vamos a ponerle esos beats. Que no son beats. Bats. Cuando la canción es como que le decís... Eso. Estás jugando y te está tanteñando así. Y esto te está flashando la cara, güey. Te duele la cabeza, güey. A la verga. Y no, neta, güey. Preséntenme al pinche pitudo de Brazor, güey. Que se la puede pasar, güey. Sí. Ya quiero ver al güero jugando esta madre, güey. Y mira que no pudo ni con Witty, güey. Fue con esta madre, güey. No creo que el güero sepa quién es este pinche payaso, güey. A lo mejor sí, porque el vato es de vieja escuela. Pero, pues... Ya sabes. Sí. Está bonito el payaso. Está que era mucho. Pinche payaso.